Dr. Ishak Adises, fundador de Adises en una red mundial que asiste a compañías para alcanzar resultados excepcionales y libres de conflicto, ha sido reconocido con 21 doctorados de honor. Es autor de 26 libros traducidos a 36 idiomas y ha brindado consultoría organizacional a clientes del sector público y privado desde startups hasta miembros del Fortune 500. Ishak Adises, reconocido como uno de los 30 top leaders en el mundo por la revista Leadership Excellence y como uno de los mejores comunicadores entre los líderes mundiales del 2017. Y hablemos sobre una plenitud que todavía se está cambiando. Una vez que pierde la E, disminuye su innovación, sus cambios, se repite. Hace mañana que hizo ayer, la organización empieza a envejecerse. Eso no lo se va a notar en esta fase. Aunque la organización empieza a envejecerse, no lo vas a ver, no se puede ver en los documentos. Mira, envejecimiento no empieza cuando empiezas a tener dolores de edad y todo te duele y no puedes hacer alguna cosa y estás perdiendo tu memoria y te comportas un poquito con agresividad porque te sientes incómodo. No empieza ahí. No empieza ahí. Se termina ahí. Empieza entre tus oídos. Aquí empieza. El envejecimiento empieza aquí. En tu actitud, en tu manera de pensamiento. Te dices, no, bajamos, todo está bien. Mira, empezó aquí. Se refleja, las manifestaciones vienen después. Que pierdes tu flexibilidad, pierdes tu fuerza, pero empezó aquí. Mismo en la organización. Por cuatro razones que ya expliqué en la sesión antigua, antes. Y hay unos cambios en la cultura de la organización, en la clima de la organización. Son muy pequeños cambios, pero quiere decir la organización ya empezó a envejecerse. No lo vas a notar porque todavía la organización está creciendo. Está creciendo. Los resultados son muy buenos. Hay utilidades, hay ventas, todo está bien. ¿Dónde está el problema? No hay resultados. Los resultados vamos a ver aquí. Vamos a ver el envejecimiento aquí, pero no aquí. Aquí vamos a ver en la cultura organizacional. El comportamiento de la organización. La manera de pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Por favor, en este programa no puedo presentar todos los factores. ¿Por qué es programa? Es solamente una introducción. Ustedes que son interesantes de aprender esta metodología y esta teoría, deben de estudiar, no leer. Estudiar el libro mío, Manejo del ciclo de vida de organizaciones. ¿Dónde están todos los problemas normales, abnormales y qué hacer? Yo estoy solamente aquí presentando una introducción con la intención de darle interés para leer. Porque una vez que entienden esto, van a manejar su empresa mucho mejor. Porque van a saber qué es normal, qué no es normal, qué hacer, qué no hacer, qué errores no hacer. Porque no tratas a un bebé como tratas a una persona adulta y no tratas a un viejo como tratas a un bebé. Los tratamientos son diferentes, la terapia es diferente. Bueno. ¿Qué son los cambios en la cultura? Hay una lista muy grande en mi libro. Voy a presentar solamente algunos. El resto deben de leer. Este parte de la curva estamos creciendo, desarrollando. Es mejor la palabra desarrollar y no crecer. Porque crecer puede ser cáncer. Aquí estamos envejecidos, envejeciendo. En el medio aquí estamos en la transición de juventud a edad. Es una transición. En esta transición hay unos cambios que se pueden notar y que se deben de notar. ¿Qué son? En la cultura, el crecimiento, el desarrollo, todo es permitido si no es prohibido. En el envejecimiento, todo es prohibido si no es permitido. Es un cambio muy, muy interesante. Aquí piden perdón, aquí piden permisos. Es la diferencia. Aquí, si nos dijeron que no podemos hacer, vámonos, lo hacemos. Ninguno nos dijo que no se puede hacer. Aquí no dijeron que se puede hacer. No hacemos nada hasta que no me dan el permiso. Es la diferencia. Dos vendedores de zapatos, ¿no? ¿Zapatos? De dos empresas diferentes, se fueron a África, en el pesillo del siglo XIX, a buscar mercados. Uno manda un telégrafo a su empresa. Aquí no hay mercado. Todos caminan sin zapatos. Otro mandó telegrama. Un increíble mercado. Todos tienen zapatos. El primero de una empresa envejecida, vieja. El segundo de una empresa joven. Esto es la diferencia. En organización joven no ven problemas. Problemas son oportunidades. En organización vieja, cada oportunidad es problema. Ay, mamá, ¿qué vamos a hacer con esta oportunidad? Te vamos a hacer algunos cambios. Qué gran problema. Ven problemas, oportunidades con problemas. Aquí ven problemas con oportunidades. Qué diferencia. Número tres. El poder político en la empresa joven está en ventas y mercadotecnia. Ventas, mercadotecnia. ¿Dónde vámonos? Vámonos ya. Vendemos. En la organización vieja, envejecida, el poder está en el departamento legal, jurídico, en el departamento de finanzas y puede ser en recursos humanos. Muy interesante. El cambio del poder. ¿Qué pasó aquí? Ventas, mercadotecnia, poder es la P y la E. Jurídico, contabilidad, recursos humanos. ¿Qué son? La A. La A domina. La A. La T pide permisos. La matriz tiene todo el poder. Las oficinas de ahí afuera, que están vendiendo, no tienen poder. Tienen de buscar permisos. La A domina. Además, cuando crecemos, casi, responsabilidad y autoridad están unificadas. Tengo mi responsabilidad, vámonos, yo lo hago. No. Cuando llegamos aquí, responsabilidad y autoridad se separan. Aquellos que tienen responsabilidad no tienen autoridad. Aquellos que tienen autoridad no tienen responsabilidad. Ahí se queda la organización casi paralizada. ¿Quién es responsable? ¿Quién lo sabe? Es responsable pero no tiene autoridad. Este tiene autoridad pero no tiene responsabilidad. Él puede decir sí o no, pero no paga el precio de la decisión que tomó. Él toma el precio. Eso es lo culpable. Pero él no lo decidió. No sabes quién estás contratando. No sabes qué profundidad de experiencia tiene esta persona. El comportamiento de la organización. La manera de pensamiento. Porque una vez que entienden esto, van a manejar su empresa mucho mejor. Cuando la empresa está creciendo, el fundador tiene todo el poder y toda la responsabilidad. Yo soy el jefe. Y ya. Yo soy el dueño. Yo manejo. Yo decido. Yo soy. La empresa está creciendo más y más y más y más y más y más. Y más y más compleja. Ya no puede manejar todo. No puede controlar todo. Empieza de delegar. ¿Pero qué está delegando? No autoridad. Él quiere controlarlo. Está delegando la responsabilidad. Ahí se separa autoridad de responsabilidad. Que la autoridad se va a la matriz. Que la autoridad se va a la matriz. La responsabilidad se va al campo. Y ahorita esto tiene responsabilidad sin autoridad. Y esto tiene autoridad sin responsabilidad. Esto que está pasando. Además, en crecimiento lo importante es resultados. Menos responsable a quien conoces, cómo te comportas, cómo te vistes y cómo hablas. Entonces, la organización vieja ya está envejeciéndose. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te comportas? ¿A quién conoces? Es más importante en los resultados que produces. Ya es organización política. Para crecer, para que te promuevan a quién conoces. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te comportas? Es más importante en los resultados. Porque es político. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí, en crecimiento, la función es más importante que la forma. Aquí, la forma es más importante que la función. El cómo es más importante que el qué. Aquí, el qué es más importante que el cómo. Cómo lo haces es menos importante. Por eso es flexibilidad. Lo hiciste o no lo hiciste. Aquí, no me importa qué hiciste. Me importa cómo lo hiciste. Si lo hiciste correctamente o no correctamente. En la plenitud, el qué y el cómo están juntos. Están juntos. Pero, ¿qué pasa? La A, el cómo, empieza a ganar. Empieza a ganar. Y se pierde el qué y el cómo. Se pierde el qué y el por qué. Se pierde. El cómo es más importante. En la plenitud, mira que es importante. Los dos están juntos aquí. Por eso es plenitud. Y hay un balance entre qué y cómo. Por qué y quién. Balanzo. Tienes la PE aquí y la AI aquí. Está en balance. Pero este balance no es estable. No es estable. Y hay aquí un conflicto entre la flexibilidad y el control. ¿Y qué es plenitud? Porque no está estable la capacidad de corregir. Éxito no es cuánto menos te calles. Es qué rápido te levantas. Repito. Éxito en la vida, no solamente en la empresa. No es que poco te estás cayendo. Hay personas que no se quieren caer. Y no caminan. Esto es decir, la falla más grande. Porque no caminan. Tú debes de caminar como bebé. Te calles, te levantas, te calles, te levantas. Así aprendes de caminar. Qué rápido te levantas cuando tienes alguna crisis. ¿Existe algún error? No te estás sentado ahí y llorando. Ay, mamá, que hice error yo. Lo dije. No, no, no debía de hacer esto. Qué cabrón soy yo. No. Te levantas y continúas, cabrón. Cada crisis es una oportunidad de aprender. ¿Qué aprendiste de este problema? Este problema te lo dio para que aprendas. ¿Y qué quieres aprender? Levantarte. Aprendí adelante. Hasta el siguiente problema. Que más problemas tienes, mejor. ¿Sabes qué? Tienes mucha experiencia. Estás aprendiendo muchísimo. ¿Qué pasa con una persona? No tengo ningún problema. Toda mi vida no tenía ningún problema. No sabes qué estás contratando. No sabes qué profundidad de experiencia tiene esta persona. No lo conoces. No se conoce a sí mismo. No sabes su capacidad. Por eso, en plenitud, esos dos factores. Ay, tenemos demasiado control. Disminúe. Ay, tenemos demasiada flexibilidad. Disminúe. Corregir, 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 corregir. Esto es plenitud. Si tú no corriges, lo dejas ahí, ¿qué va a crecer? Por su razón. El control va a crecer. ¿Por qué el control va a crecer? No debes hacer nada. Va a crecer de su propia energía. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir el control? Yo quiero controlar eso. Controlar eso quiere decir que va a haber alguna desviación, algún error, alguna cosa que no pasa como debe de ser. Ah, tenemos que aumentar el control. Si aumentas el control, otra desviación va a aparecer. Puede ser más pequeño. Más control. Más control. Miren la empresa. Los controles crecen. Que más políticas y reglas tienen, más vas a tener. Porque siempre va a haber alguna desviación, algún error, alguna cosa que no estamos haciendo como debe de ser. Porque no puedes controlar al 100%. Va a crecer. El control va a crecer de sí mismo. El control alimenta a sí mismo. O sea, el auto alimenta y crece. Control. Ah, más control. Ah, más control. Y más control. Porque siempre ya hay alguna desviación de control que se debe de controlar. Cuando empezamos de envejecerse, es un cambio el poder de la organización. Esto que mandan el control, están ganando poder político en la organización. Y esto que está produciendo resultados, están perdiendo poder político. La P y la E se disminuyen. La A y la I crecen. Y van a ver cómo la A y la E se comportan. Cómo se va a comportar en el ciclo de vida, el primero del envejecimiento. Ahora estoy repitiendo. La organización no debe de envejecerse. Ni una persona no debe de envejecerse. Árboles sí, porque no tienen control de su ciclo de vida. Estrellas no tienen control de su ciclo de vida. Nosotros tenemos. Debes de manejar el ciclo de vida. Por esto, mi libro se llama Cómo manejar el ciclo de vida de una empresa. Debes de manejar tu ciclo de vida. Cómo debes de manejar tu cuerpo y tu vida. No dejar envejecerte. Ser viejo. No hay razón por qué te vas a envejecer. Porque no estás luchando más. Acceptas como una roca. Acceptas la vida cronológica y te estás envejeciendo. No, no, no. Tú te puedes quedar joven, con toda energía, hasta el último día de tu vida. Debes manejar qué? Para que no se pierde. Para que no nos envejecemos, qué debemos de hacer? Manejar la E. No perder la E. Y debes de aprender. ¿Cómo se perdió la E? Por liderazgo, que no es funcional más. Liderazgo es una A o es un político, una grande I, pero no da ninguna E. Y la estructura organizacional no tiene institucionalizada la E. O hacemos liderazgo y tenemos el mercado más grande y por eso ya estamos ahí cómodos y no hacemos más nada. Pues la estructura organizacional, ¿qué está causando la disminución o la pérdida de la E? Y la terapia es cambiar los factores que impactan la E. El programa, dices que vamos a hablar en este programa en el futuro. Miramos. ¿Dónde está la organización en el ciclo de vida? Ah, ya se está envejeciendo. ¿Por qué? Ah, necesitamos nueva misión, redefinir el futuro. Olvídate del pasado. No me importa de tu pasado. No me importa de tu pasado. No me digas tu historia. No me importa. ¿Dónde vámonos? ¿Qué es el nuevo mercado? ¿Qué son nuevos productos? ¿Qué son nuevas tecnologías? ¿Qué nuevas estructuras debemos de tener? ¿Qué nuevas personas debemos de atraer para traer la E? Que estamos perdiendo la E. España era el líder del mundo antiguo. Expulsaron todos los judíos en 1492. ¿A qué expulsaron? La E. Expulsaron la E. ¿Y qué pasó de España de ahí adelante? La A. Está gobernando hasta hoy la P, la organización del país. Si no tenían a Catalán, donde está la E, ¿qué sabe qué pasa con España? Debemos de vigilar no perder la E. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!